El Viñas Hotel es un establecimiento que acepta mascotas situado en Lankín. Ofrece wifi gratuita, una piscina al aire libre y un parque infantil. El establecimiento también alberga un bar. Además, consta de un solar y humivistas a las montañas. Se facilita aparcamiento privado gratuito en las instalaciones. Todas las habitaciones cuentan con ducha de agua caliente, opcional, acceso a un baño privado o compartido, aire acondicionado, opcional, ventilador y televisión por cable. La recepción abre las 24 horas. Los huéspedes podrán jugar al ping-pong en el establecimiento, y los alrededores son ideales para practicar senderismo. No hay cajeros automáticos en la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.